Yo solamente quiero bailar Es muy bueno con la gente Pitu, adiós, vaya seguridad No, ya no hay más vaya seguridad Ya está la full ahí Se acabó ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a ser para ingresar? No sé, Pati Vamos a ver cómo pueden Pati, yo te quiero mostrar la cantidad de criaturas también que hay O sea, no solamente acá está la señora Está el hijo, está el marido, Pati Está la familia entera Está la familia entera, Natu Y re buena onda, Sergio Ya está firmando autógrafos O sea, una persona que comparte mucho con el público Bastante, bastante Bastante, súper carismático Es cierto Ahí está, Selfie Selfie con la gente La gente con los posters también respectiva Para una firma, un autógrafo Así que a toda la gente que está por ahí Va a tener la oportunidad de un autógrafo y una fotito Hasta besos, miren Se están sumando gente, oficinitas Que están saliendo del trabajo Que ya están llegando también Acá estoy mirando la quina Hay unos cuantos Bueno, la auto está avanzando lentamente Se la puede mirar tantito Nefertari también está llegando Camila también está llegando Camila, mi amor Nosotros también estamos contentos Están entrando al canal Entra Ahí entra Bueno, por favor, que den paso Acá, acá Natu ya está con el corazón en la boca Porque ya se acerca, acerca y ya está feliz de la vida Vamos a hablar con él Vamos a estar hablando con él Es más, vamos a hacer cara dura Vamos a hacer cara dura y ya nos vamos a acercar Voy a hacer algo que todas quieren En portugués Le voy a abrazar Miren la puerta, Natu, miren la puerta Bien 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 Llegando Camila también Y ahí Camila ¿Tú lo ven? Todo, cara Y ahí está ahí, Sergio ¿Te podés bajar? Claro ¿Podés bajarte? Acá conmigo un rato Sí, se va a bajar No Ojo, está llegando Camila atrás Llega Camila Camila también está llegando Bueno, te quedas con Sergio y te muevo con Camila Sí, pero espera Tengo que hacer algo que todas las paraguayas quieren hacer Por favor, dale el esfuerzo Dale un beso Un despliegue de seguridad increíble La gente está enloquecida Mati Lo vemos bajar Mati, esperá un ratito Mira, Sergio Qué alto como yo ¿Cómo estamos, Sergio? Estamos muy bien ahora acá en Paraguay, ¿ah? ¿Te puedo pedir un favor? Claro ¿Me podés dar un abrazo? Dale, fácil ¿Cómo te? ¡Oh, mira cómo la levantó! Está temblando Está temblando Gracias, muchas gracias Cuando ustedes pongan, se baja también Camila Camila está presta para bajarse Está temblando la mano Sergio, ¿cómo te sentís con toda esta gente acá? ¿Cómo puedo sentirme? Muy amado Muy querido Muy respetado Roja y Ju, Paraguay Te esperabas esto, Sergio Mira la cantidad de gente La cantidad de niños que vinieron a verte también Sí, mucho, mucho, mucho feliz Muy orgulloso Ay, mira Qué bueno, ¿ah? Obrigado 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 Nefertari No, no es Nefertari Nefertari está acá ¿Dónde está Nefertari? Acá, hasta ahora se baja Venga, vení acá Ahora se baja a Nefertari Por favor Le vamos a abrir la puerta A su apartado Hola, Tutu Bo Vicente, muy linda ¿Cómo andamos? Bueno, ¿cómo andamos? Todo bien, Camila Bienvenida a Paraguay Muchas gracias Yo estoy encantada con todo eso Esa energía Bueno, qué linda Muy buena onda Bueno, acá yo te tengo que dar el cariño De todo el público masculino Yo represento a todos los hombres paraguayos Así que te voy a dar un gran abrazo Un gran abrazo Ay, jamás pensé abrazar a Nefertari Divina Bueno, ¿cómo andamos? Mira, mira Tu Nefertari es esta Esta es mi Y acá está tu Ramsés Acá está tu Ramsés Bueno, Camila ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís recibida por todo el público paraguayo? Estoy muy impresionada No sabía que estaba esa locura en Paraguay Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Argentina Chile Pero no, Paraguay Está muy encantada con todo eso Estoy con calor Bueno, querés venir un ratito acá Compartir de repente con la gente Viene Camila Esto es una locura, Pitu Claro que es, Cami Ahí está también, bueno, Sergio Impresionante Acercate, una foto Pitu, hay gente llorando Impresionante la gente, increíble Bueno, vamos Moisés pegó con todo acá Con todo No sé qué, no recuerdo, Pitu Esta euforia con una novela y tanto éxito Vamos, Camila Vamos, Sergio Ya vienen de nuevo Ya vienen de nuevo Vamos, vamos, vamos Por favor, vamos a entrar Vamos A mí Hacia acá Ahí, acá, por acá, por favor Vamos a entrar Vamos a entrar con ellos Impresionante Vamos a ir pasando Sergio Adelante No es posible, Ceto, Pitu Impresionante Yo creo que se robó La altura cuando nació Lo bueno Nosotros estamos detrás de ellos Y por seguridad Lo bueno es Adelante Gracias Me están diciendo Soy hermoso Gracias 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 Actividades todavía programadas para hoy El recibimiento de toda la gente Gente que estuvo desde la mañana muy temprano Esperándolos Y por supuesto ellos no decepcionaron al público Ya nos decían que eran humildes Ya nos decían que eran cariñosos Y lo estamos viendo en pantalla Saludando a la gente como se debe a su público Ahí ven de todas las edades Niños, familias Hasta una señora súper emocionada Abrazándoles Realmente muy emocionante Todo lo que estamos viviendo Aquí en Telefuturo Transmitiendo en vivo 10 minutos de las 5 de la tarde Señoras y señores Y así se daba esta llegada De estos grandes De estos ídolos A Paraguay Y más específicamente A su casa Telefuturo A toda la gente Que quiera venir a verlo Que no tuvo la oportunidad De venir hoy Pueden hacerlo Pueden venir hasta el canal A partir de las 9 de la mañana Que ellos nuevamente Van a estar por aquí Van a estar visitando Vive la Vida Van a estar por el resumen Y por supuesto También van a estar En vive la tarde Vamos a tener un poco más de tiempo De hacerle más preguntas Bueno, es lo que se está viviendo Esto es en vivo Señoras y señores En directo Llegando al canal Una cosa de locos Realmente impresionante La cantidad de gente Que está afuera Ahora mismo Es un caos total Pero hay que decir también Y destacar Todo el despliegue de seguridad De parte de Telefuturo Obviamente Los guardias ahí Ellos lo que ven Están subiendo ya Porque tienen preparado Un camerino especial Especial para los dos Vamos a ver Si podemos entrar En algún momento También Hasta ahí Hacerles una nota Mientras se preparan Porque ellos tienen Grabaciones Que hacer Después Con amparo Tengo entendido Un especial También ahí Que ustedes van a poder disfrutar Ahí le vemos A las ejecutivas comerciales Del canal Obviamente ¿Quién se quiere perder De una foto De un saludo? Bueno Yo me estoy perdiendo Eso no me quiero decir Estoy súper pisada Porque yo me estoy perdiendo De todo esto Pero les voy a recibir Aquí mañana Mañana van a estar aquí Presentes ellos Así que estamos todos Muy contentos Y emocionados Con la llegada De estos grandes Miramos Camerino Por favor Vétanse ahí Veamos todos los detalles Para que vean Que ellos son Súper sencillos No pidieron Absolutamente nada Nos están comentando De producción Que nada No pidieron Absolutamente nada De otro mundo Ellos Son muy Muy carismáticos Muy accesibles También La verdad Que es impresionante Y con razón Le llega A tanta gente Eso hay que decirlo Saludando a cada uno Ya sea Gente que trabaja En el canal Ya sea gente Que vino especialmente Para verlos A todo el mundo Saludando Impresionante Realmente Camila Que llegaba Al mediodía Me imagino Que no tuvo tiempo Ni siquiera Para descansar Para sentarse Un minuto Y ahí lo vemos A Sergio Mironeando También a través De las ventanas Yo solamente Quiero bailar